Para sentir mi presencia tienes que elevarte a través de tu corazón, sintiendo el amor divino que vibra en lo profundo de tu ser, para contactar con la luz eterna de tu esencia solar. Nosotros los Elohim estamos en este momento sosteniendo elevadas frecuencias de amor, envolviendo con ellas a Gaia y a la humanidad, frecuencias que se están manifestando como luz y sonido, cantos sagrados que vibran hacia lo profundo de cada corazón, expandiendo la luz a nivel celular con el propósito de generar entendimiento y anclaje de luz en cada ser abierto a recibir. Estos cantos se están manifestando a través del sol y a través de los elementos, cantos que están llegando a sus corazones, impulsándoles a entonar sonidos y melodías desde el corazón. Este es un momento muy especial para la Tierra y la humanidad, pues la rejilla crística ha comenzado el proceso de anclaje total con la rejilla cuántica del planeta, generándose con ello una transformación profunda del ser a nivel álmico. Nuestros cantos acompañan su proceso, envolviendo a la Tierra en un manto sagrado de luz dorada que porta la frecuencia del amor y la liberación de la memoria kármica y el dolor, con el propósito de que cada alma que así lo decida pueda entonces alinearse con su propósito y manifestarlo en la Tierra. Amada familia, con esta puerta solar se finaliza el proceso del fuego planetario iniciado hace ya dos años dentro del trabajo con la tabla de Helios. Proceso que abrió las puertas de un camino de iniciación solar en la que paso a paso la verdad de su historia se fue revelando, mostrando con ello las sombras más profundas ocultas dentro de su ser y las lágrimas que al no haber sido derramadas en siglos de historia, empañaron la visión del alma en cada uno de ustedes. El fuego interior que habita dentro de cada corazón estalló liberando la verdad y los recuerdos comenzaron a aflorar con el propósito de que cada uno de ustedes tomara conciencia de los grandes arquetipos planetarios y kármicos que portaban en su memoria celular. Al iniciarse el proceso del fuego sagrado, la verdad de cada uno salió a la luz y se mostró tal cual es. Quizá este proceso de dos años no ha sido sencillo para muchos de ustedes, pues el fuego vino a mostrarles los aspectos internos que no se encuentran en resonancia amorosa con la verdad de su esencia y alma. Deben recordar que la esencia divina de cada uno habita en amor e inocencia, mientras que los ecos de su historia planetaria aún tienen mucho que perdonar y sanar. Por ello se tenía que crear un punto neutro desde el cual se pudiese producir la alquimia y la integración en luz del ego con la esencia, y ello sólo podría darse a través del reconocimiento de esos aspectos, mirándolos de frente, afrontándolos. Esa es la fuerza del fuego, esa es su esencia y su poder. Así como la antorcha puede iluminar la oscuridad de una caverna, el fuego te guía a través de la iluminación de tu propia oscuridad. Muchos de ustedes han acompañado este proceso y lo han vivido. Profundizando en la conexión con los dioses solares, mucha información se les ha revelado. La tabla de Vesta se abre de nuevo en esta ocasión, revelando otra parte de su historia, con el propósito de que recuerden y con ello puedan ver la verdad reflejada en su realidad y en lo profundo de su ser. Helios y Vesta envolvemos con amor y compasión a la Tierra, a cada ser vivo, a cada elemento y elemental, y hemos respondido ante la Madre Gaia atrayendo hacia ella y hacia su corazón las energías y los códigos de luz que ella necesita para llevar a cabo su proceso de ascensión. De esa manera cada uno de los elementos de la Tierra despertó ante la frecuencia pura y lumínica del elemento galáctico que sostiene dentro de su vibración a todos los otros y cuya fuerza es la matriz misma de toda la creación. Sí, ese elemento es la energía kundalini solar, el impulso detrás de la ascensión de la Tierra y la matriz divina detrás del despertar de cada elemento planetario. De esa manera, bajo el impulso de la energía kundalini solar, el fuego, el agua, el aire, la Tierra y el éter despertaron, liberando grandes oleadas de información para que Gaia fuera capaz de liberarse a sí misma a través de la limpieza de su propia memoria kármica. No es casualidad que en este tiempo los volcanes del Cinturón de Fuego se encuentren en intensa actividad. No es casualidad que las lluvias estén lavando a profundidad las ciudades, dejando tras de sí hermosos arcoíris que rememoran la esperanza más inocente. No es casualidad que los incendios se propaguen y los vientos soplen intensamente. No es casualidad que la energía esté saturando sus canales y que los cristales parecieran llamarles a cada paso. Todo ello es parte de la manifestación plena de la energía kundalini solar que ha llegado para despertar a cada elemento y, por supuesto, a los elementales, de manera que ellos puedan asistir al proceso de la Tierra y recibir las oleadas de información, luz y frecuencia que momento a momento se anclan en la rejilla crística planetaria. Los elementos reciben y descodifican, liberando la información hacia la humanidad. Los elementales sostienen, aman y apoyan. Pues bien, el fuego, querida familia, es el elemento que viene a crear la alquimia de la transformación, elevando la temperatura hasta transformar la esencia misma de cada experiencia, conduciéndoles hacia la conciencia plena. La función del fuego es crear la alquimia, crear la transformación y mostrar aquello que de otra manera no podría ser mostrado. El fuego es el elemento decodificador, es aquel que muestra e ilumina. Es a través del fuego que el jugo y el sabor de los alimentos se liberan. Es a través del fuego que los aromas en los aceites se revelan. Es a través del fuego que se crea fuerza e impulso. El fuego es, por lo tanto, renovación y transformación. Es a través de su fuerza que los elementos primarios se llevan hacia su máximo extremo para liberar entonces su verdadera esencia y las cualidades que habitaban dentro de sí. El fuego, por lo tanto, se activó en el planeta para liberar, para mostrarles aquello que habían sumergido en las profundidades de su memoria al no tener la fuerza ni el poder basado en la sabiduría para crear una genuina transformación. Recuerden que la dualidad alejó de vuestras conciencias la sabiduría plena y amorosa. Al perder la sabiduría, el miedo se apoderó de la humanidad creando reacciones básicas y viscerales ante las historias y las situaciones, juzgando y separando aquello que solicitaba entendimiento. De esa manera, con el paso de las eras, las historias y las verdades detrás de sus historias se resguardaron en lo profundo de su memoria celular, esperando el momento en el que la luz les permitiera ver con claridad el amor infinito que habita detrás de cada rostro, de cada experiencia, de cada esencia. Ese momento es ahora. El fuego ha venido a liberar y este proceso se ha realizado durante ya dos años. Con esta capa de conciencia la tabla de besta les llevará a experimentar el fuego. Sin embargo, ya no cruzaremos a través de las cavernas del corazón. Ya no enfrentaremos a la bestia de siete cabezas representada por los aspectos del ego. Esta vez, el fuego se mostrará como la esencia alquímica que les guiará a través de la transformación de su esencia más densa hacia la luz. Esta vez, el fuego les acompañará en el reencuentro con la rosa sagrada de su corazón. El fuego se ha activado en este tiempo para transformar el carbón en diamantes puros y relucientes. Esta transformación es acompañada amorosamente por todos los seres vivos del planeta y por los Elohim, guardianes de la creación. Con amor, besta.